¡Vaya! ¡Qué aburrida que es la escuela! Menos mal, tengo donde escapar. ¡Ay! Creo que tengo algo en la cabeza. ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Oh! ¡Ah! ¡Mi mano! ¡Oh! ¡Es una araña! ¡Me picaste, araña fea! ¡Ah! ¡Cómo! ¡Ah! ¡Vaya! ¡Me dolió esa picadura! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Iré a ver! ¡Oh, vaya! ¿Qué es eso? ¡Ah! ¡Ya! ¡Qué esperan! ¡Destruyan al hombre araña! ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma buen de feo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué feo eliento tienes! ¡Ah! 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 ¡ ¿Qué? ¿De qué hablas, Spider-Man? Yo te ayudaré. Mantente aquí escondido. Tengo que detener a King Pink y a sus secuaces. Mantente escondido. ¡Oh! Bueno, ya que insistes. Aquí me quedo. ¡Hombre araña! ¡No malograrás mis planes! ¡Nuevamente! ¡Vaya! ¡Duende tonto! ¡Levántate! ¡Va! ¡Par de ineptos! ¡Todo tengo que hacerlo yo! ¡Spider! ¿Estás bien? Niño, tú eres la última esperanza. Ten este USB y colócalo dentro de la máquina. ¿Qué? ¿Yo? ¡Oh! ¡Sí! ¡Tú! ¡Tómala! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Tengo una misión! ¡Duende! ¡Atrapa a ese niño! ¡Prowler! ¡Acaba con esa araña! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, no! ¡Auxilio! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Bien hecho, muchacho! ¡Ahora yo le daré el golpe final! ¡Oh, no! ¡Ya no más, hombre araña! ¡Roller, enciende la máquina! ¡Oh, vaya! ¡Menos mal logré escapar! ¡Qué monstruo para más feo! ¡Pobre Spider-Man! ¡Ojalá no le haya pasado nada! ¿Ah? ¿Qué es eso? ¡Qué extraño! ¿Qué fue eso? Bueno, no importa. Mejor voy a casa. Tengo miedo. ¡Oh, vaya! ¡Qué fea noche la de ayer! Tengo que ir a la escuela. ¿Ah? Van a dar las noticias. Iré a ver. Señores, tenemos que anunciar que el día de ayer fue encontrado el cuerpo de nuestro querido héroe, el hombre araña. Nuestro superhéroe ha fallecido. ¿Qué? ¡No! ¡No puede ser! Le fallé al hombre araña. ¡No! Oye duende, ese chico de ayer tiene información muy importante. ¡Búscalo y destruyelo! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Spahermo falleció por mi culpa! ¡No lo pude ayudar! ¡Al fin te encontré, niño llorón. ¿Qué? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Acabaré contigo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te destruiré! ¡Aaah! ¡No lo permitiré! ¡Aaah! ¡Una! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Es una chica araña! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Toma! ¡Aaah! ¡Guau! ¡Qué bien pelea! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Grasparás! ¡Aaah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Siéntame, feo! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Spider Girl! ¿Estás bien? ¡Oh, no! ¡Ahora sí, niño! ¡Ya no te escaparás! ¡Aaah! 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 ¿Qué? ¿Cómo es que estás vivo de nuevo? ¿Qué? No entiendo de qué hablas. Yo acabo de llegar a este lugar. Yo también acabo de llegar. Y creo que tú tienes la culpa de esta situación. ¡Así que me la pagarás! ¡Aaah! 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 ¡Muy bien! ¡Quiero respuestas! ¡Ah! ¡No más dulce nada! ¡Ah! Yo creo saber qué pasó. ¿Qué? ¿Qué dices, niño? Muy bien, chico. Quiero respuestas. Sí, yo les contaré. Todo comenzó cuando vi pelear a Peter Parker, que es nuestro Spider-Man. ¿Qué? Pero si estoy aquí. No, no. El Peter Parker de esta dimensión. ¡Ah! Ya entiendo. Entonces, eso explica por qué me jaló un portal. A mí me pasó lo mismo. Dime, niño. ¿Quién está detrás de todo esto? Me temo que el King Pink y sus secuaces. ¡Ese duende verde es uno de sus secuaces! ¡Oh, no! ¡Vaya! ¡Se escapó! ¡Ese duende cobarde! Oye, niño. Me parece que tú también tienes poderes arácnidos. Creo que sí. Me picó una araña. Y parece que era radioactiva. ¿Y se puede saber por qué no peleaste? Es que aún no sé pelear. Bueno, no perdamos tiempo. Necesitamos regresar a nuestro mundo cada uno. Creo que iré a buscar a mi tía May. Al menos la de este mundo. ¿Una hoja más tarde? ¡Peter! ¡Tía May! ¡Oh, vaya! ¡Otras arañas! ¡Peter! No me digas nada. Ya sé qué pasa. Entren, muchachos. No hay tiempo que perder. ¡Qué genial que está todo esto! ¡Vaya! ¡Y miren allá arriba! ¡Qué increíble! ¡Cuántos trajes tenía Spider-Man! ¡Wow! ¡Miles! ¡Tú eres nuestra última esperanza! ¡Nuestro mundo se está destruyendo! ¡Y también los mundos de los otros Spiders! ¡Oh, es cierto! ¡Chicos! ¡Pueden salir! ¿Qué? 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 ¡Soy Spider-Ham! ¡Mucho gusto! ¡Vengo de otro mundo! ¡Todo comenzó! ¿Cuándo? Spider-Ham. Ellos ya saben la historia. Es cierto. ¡Muy bien! Bueno, yo soy Spider-Man Neuer. Y así como ustedes, vengo de otro mundo Muchacho, vas a tener que ayudarnos Todos nuestros mundos están en peligro Pequeño Miles, solo tú conoces dónde está La puerta a las otras dimensiones Enséñales el lugar a los Spiders Ellos sabrán qué hacer Señora May, yo también tengo poderes arácnidos Y también tengo que pelear Se lo debo a nuestro Spider-Man No, niño, aún no estás preparado Pero... No existen peros Spiders, ¿listos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Listo! Muy bien, vamos Tía May, no es justo Ya, ya, muchacho, no llores El único que sabrá cuándo estás listo Eres tú Entonces, tía May, estoy listo ¡Excelente! Tengo varios trajes de obraña ¿Qué podrías usar? ¡Sí! Unos minutos más tarde No importa cuánto lo intenten Jamás podrán vencerme Se los advertí ¡Nada! ¡ Wes! ¡ отметí! ¡Nada! 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 Ya verás ¡Puerco! ¡Puerco! ¿A qué llamaste? ¿Cómo se atreve? Ay, no puede ser otra vez Este par de ineptos ¡Faltas tú! Acabaré con todos ustedes ¡No lo creo! Muy bien hecho, niño ¡Sí, Miles! Lo hiciste muy bien Descubriste tus poderes, Miles ¡Bien hecho! Oh, oh, gracias Gracias, Spiders Tú también eres un Spider ¿Ah? ¡Spider Girl! Gracias Gracias a ti Muy bien, chicos Gracias por vernos Es momento que regresemos Cada uno a nuestro mundo No olviden suscribirse a nuestro canal Super Toys Collection Y darle un me gusta a este video Hasta una siguiente aventura Nos vemos pronto ¡Adiós! 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 ¡Adiós, muchachos!